hola amigos qué tal bienvenidos a presente vídeo me encuentro ahora el cruce de la unidad argentina con la avenida pacas mayo vamos a hacer un recorrido por esta zona para conocer y poder compartir con ustedes lo que es la alameda las malvinas acompáñenme en este recorrido por esta zona para poder compartir con ustedes lo que acontece en este bonito lugar que vamos a compartir como usted dice comunicado en este lugar está prohibido comercio ambulatorio así como el ingreso de mercadería para ventas sólo con autorización para introducir productos los concesionarios con contratos vigentes quienes deben respetar los días y horarios establecidos por la sugerencia de concesiones y la administración del parque servicio de parque de lima municipalidad de lima muy bien vamos a ver acá para poder tomarse fotos y vamos a entrar a conocer esta alameda hay muchos juegos y ahorita están algunos están cerrados como saben por la pandemia pero hay actividad familiar sobre todo bueno acá hay unos asientos acá hay niños jugando con el agua bueno acá hay agua vamos a enfocar aquí hay agua a ver hay que cuidar el agua muy bien funciona este caño acá puede estar una niña se está lavando las manos ajá muy bien el aseo es muy importante muy bien vamos por aquí seguimos lo que ya saben tiene para lavarse las manos usa siempre mascarilla refiere en primer lugar vamos a ir por este lado derecho y vamos a dar vuelta en un para poder ahí compartir con usted este bonito lugar aquí también está se cuenta con agua muchos niños también hay unos juegos están cerrados acá adentro se hace aeróbicos hacen ejercicios vive lima gímenes nuestro grupo de aeróbicos hay para ser aeróbicos sede las malvinas reglamento para ingresos bueno refiere el uso de mascarillas medicina temperatura niño menor de dos años debe ingresar acompañado por sus padres bueno hay muchas reglas también para tomar en cuenta vamos por aquí vamos también hay actividad deportiva el señor ofrece sus cometas están haciendo aquí deporte deporte es vida una serie de jóvenes están esperando también para poder jugar saludos saludos estamos grabando acá para poder compartir con los fans y este lo que contesta aquí en esta zona vamos por allá entrevista entrevista que le parece que le parece la alameda la alameda las malvinas está bien pero que salgan los arcos de allá los arcos amarillos ya que tienen que los saquen nada más ah ya claro ah bien sí un pedido de los jóvenes que saquen los estos arcos que entorpecen el fuego libre del fulguito por allá también muy bien gracias gracias muy bien va a salir en la página en youtube victorugo ae acuérdate victorugo ae saludos saludos muy bien vamos por aquí mucha agua acá también vamos a esperar estas zonas también están no hice cerrada muy bien muchas gracias por su participación a los jóvenes que bueno siempre debe ser mantenerse ocupado realizando actividades diarias sobre todo manteniendo siempre el orden y claro el deporte es muy importante para realizar diversas actividades sobre todo que mantengan alejados de los males de la sociedad bien bien aquí practicando ya deben sacar este arco que están aquí como hace referencia y bien bueno por allá la salida por allá este lado este sale el otro lado de la avenida y nosotros vamos a emprender el retorno por aquí conmigo 8 5 6 6 6 6 7 11 11 12 13 al frente está el centro comercial dice Acoprón ahora vamos en dirección hacia la plaza Ramón Castilla hay unas máquinas de aeróbicos en esta zona hasta ahí ¡Vamos! Muy bonito acá en la parte central, si se dan cuenta, hay una verma central. Acá hay un niño que está haciendo tipo paracaidista. Bien, seguí diciendo que acá hay una verma central. Está bonito el césped, el pasto, bueno acá es lo que está el molle, plantas de molle. El molle, acá también hay otro molle. Y muchos árboles de molle. Este es un tráfico. Unos detalles del piso, del equipo mayólicas. Los juegos están... No hay actividad en la cama saltarina, no hay. Ya se están premiendo el anuncio. Y anuncian que ya van a cerrar. Bien amigos, terminamos ya el recorrido. En la Alameda, las Malvinas. Ya están avisando que se va a cerrar. Y ya nos vamos despidiendo de esta zona. Ya están cerrando. Alameda, las Malvinas. Muy bien. Muchas gracias por llegar, por ver el presente video hasta este punto. Acá están haciendo cancita foscor. Y por acá, a ver, vamos a ver un minuto. Está Vendecoco Norteño. Acá, bueno, hay unas palmeras muy bonitas, como pueden ver. Por ahí está la movilidad Red Lima Móvil. Ya te va a su paradero final. Está cerca aquí ya. Hay unas palmeras. Y es así como terminamos el presente recorrido. Muchas gracias por acompañarnos. Y sobre todo en el recuerdo de esta zona. Mucho seguro para terminar. Recordarás que aquí vendían. Era zona de ferretería. Zona de vendían colchas. Recuerdo que yo venía a comprar mis discos compactos. Longplay también vendían. Estoy hablando de año 93, 94, 1995. O más, ¿no? En la cuadra en esta zona estaba lleno. Hola, hola, hola. Saludos, buenas tardes. Este, estaba lleno de centros. Podemos decir que en el centro acá había muchos locales. Muchos locales de comercio que iban desde a la altura de la avenida de lo que es la Plaza Ramón Castilla. Y llegaba hasta la zona. Esta zona un poco más allá, una cuadra más. Bueno, todo esto ya cambió. Se formalizaron. Y están ya algunos en esas galerías. Que están tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Pues, datos, recuerdos que uno comparte. Y ahora está a la meda. Bien, amigos. Muchas gracias. Y será, hasta la próxima. Chao, cuídense.